Hola a todos habitantes de Runaterra y bienvenidos a otro vídeo de noticias de League of Legends. En este vídeo veremos los cambios a algunos objetos para el parche 8.6. Veremos unos objetos nuevos y veremos buffos y nerfeos de varios de ellos, ¿ok? Y vamos a empezar, como no, por la máscara abisal, que es la que primero aparece aquí en la lista, ¿no? ¿Y qué le hacen a la máscara abisal? Pues le modifican o le mejoran o inerfean a la vez, ¿vale? Su aura única, ese aura que hace que los campeones enemigos que estén alrededor nuestra reciban más daño mágico, ¿ok? Pues ese aura se le han modificado. En principio le buffean la cantidad de daño mágico aumentado que tiene, del 10% al 15%. Eso no está nada mal, pero lo que le han hecho es reducirle el rango. El rango es el área de efecto que tenemos para los campeones enemigos, lo cerquita o lejos que podemos estar de ellos para que les afecte. Pues como estamos viendo en la imagen de la esquina superior derecha, ese rango ha sido modificado muchísimo y ha sido reducido una barbaridad. En los servidores en vivo es en la imagen de la izquierda y en el PVE es la de la derecha. Y para comprobar que el del PVE es la verdadera, os lo voy a enseñar aquí, quito la tienda un momentito, ¿vale? Y paso el ratón por encima del objeto y veis que el área es minúscula. Es muy pequeñita, pero que muy pequeñita. Eso es una frutada. Seguimos ahora con la coraza del hombre muerto, ¿vale? Que dice lo siguiente, ya no dejamos de acumular cargas al entrar en combate. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos estén pegando, estemos pegando nosotros, lancemos habilidades o pase lo que pase, siempre acumularemos cargas. Ok, antiguamente hacían 100 cargas, hacían falta 100 cargas para activar ese golpe aplastante y ese golpe que añadía un daño. Ya no hacen falta las 100 cargas. Ok, ahora descargaremos, ¿vale? Y aplicaremos el daño sin tener que llegar al máximo de cargas. El daño ha sido modificado de 1 de daño AP por cada carga, ¿vale? Si somos campeones cuerpo a cuerpo y pegamos con 100 cargas, o sea, el máximo, además del daño extra, ralentizaremos un 50% nuestro objetivo durante un segundito. Y el daño extra ahora es AP en vez de AD. Vale, ya lo he leído, ¿qué quiere decir esto? Pues en principio que si somos cuerpo a cuerpo y pegamos con el 100% de las cargas, ¿vale? Ralentizaremos además de hacer daño extra. También dice que ya no se nos quitarán cuando nos peguen las cargas, ¿vale? Ni dejaremos de cargar y que podemos hacer daño extra sin necesidad de llegar al 100%. Y que por cada punto o por cada carga que tengamos será esa cantidad de daño extra. Si tenemos 25 cargas nuestro daño extra será de 25 puntos. Pero ahora en vez de hacer AD será AP. No está mal. El tercer objeto que veremos es el filo oscuro de Draxar, al cual tiene un nuevo efecto en su pasiva única a apagón. Y es solamente para los cuerpos a cuerpo. Dice que al atacar a un guardián de visión con este objeto equipado lo romperemos de un solo golpe. No está mal, esto es para los jungles, esto que van a invadir, revelamos un guardián enemigo y lo rompemos de un solo golpe. Está muy bien. También dice que su pasiva única acechador nocturno ahora tanto los cuerpo a cuerpo como los campeones a distancia harán el mismo daño. Y ese daño ha sido reducido, ¿vale? Entre 30 y 200. Ante los meleas hacían entre 65 y 320 y los rangos entre 45 y 300. Y el daño ha sido reducido bastante, pero bastante, bastante. Seguimos ahora con la hoja de la furia de Guinso, que primero quisieron hacerle una cosa, después se arrepintieron y al final le han hecho esto que tenemos en pantalla. Su coste de devoro total ha sido reducido en 600, que no está mal. Su receta, sus objetos que hacen falta para fabricarlo han sido modificados y son los que vemos en pantalla. Su AD y su AP han sido reducidos a 25 de AD y 25 de AP. Es un nerfeo bastante curioso, sobre todo para el AP, ¿vale? Y lo que le hacen, pues le dan un nuevo efecto, que dicen que si llegamos a 3 cargas, ¿vale? Con nuestros ataques cuerpo a cuerpo, el siguiente ataque cuerpo a cuerpo otorgará 3 cargas simultáneamente, haciendo que nos rellenemos del tirón con las 6 cargas, ¿vale? De la furia de Guinso. ¿Ok? Además, el daño adicional que tenemos con estos objetos, con los ataques básicos, el daño adicional mágico con los ataques básicos, ha sido aumentado de 15 puntos a 25. Esto es un nerfeo, ¿vale? Es un nerfeo que han intentado compensar a los cuerpo a cuerpo para que tarden menos tiempo en conseguir el máximo de cargas y le han añadido un poquito ahí de daño extra, pero no compensa, creo yo. Seguimos ahora con el cañón de fuego rápido, al cual el daño de la pasiva única cañón de fuego ha sido aumentado de entre 50 y 120 a entre 60 y 140. No está mal. Seguimos ahora con el abrazo de Serafín, que ya sabemos que es el bastón del arcángel, pero potenciado y llenado al máximo de maná. ¿Ok? Pues sabemos que este objeto tiene una activa que nos otorga un escudo. Pues bien, la protección y coste del escudo ha sido reducido del 20% de nuestro maná al 15%, con lo cual ahora el escudo será menos poderoso, pero también nos va a costar menos maná crearlo. Y la duración del escudo también ha sido reducida de 3 segundos a 2 segundos. Bueno, veamos el escudito como es, porque siempre tenemos curiosidad. Este es el escudito, ¿vale? Ahora nos toca el puñal de Static, al cual le han eliminado el daño adicional contra Súbditos, que me parece que está muy bien porque estamos un poquito rotos aquí, ¿vale? Que hiciéramos más daño a Súbditos con la pasiva esta de Vigor. ¿Y qué más? Pues el daño de la pasiva también ha sido reducido de entre 60 y 160 a entre 60 y 140. Tenían que nerfear este objeto y lo han hecho. Y terminamos este vídeo viendo el ensueño de Shurelia, que es un viejo objeto que sacan del baúl de los recuerdos para traerlo como objeto nuevo. De hecho, han renovado un poquito su icono y le han mejorado la calidad. Vale, se fabricará con los objetos que estamos viendo en pantalla y costará un total de 2100 de oro. Ok, nos dará 40 de AP, 200 de vida y tendrá dos pasivas únicas y una activa. Un 10% de reducción de enfriamiento, 8% de velocidad de movimiento y la activa que nos otorga a nosotros y a nuestros aliados cercanos un 40% de velocidad de movimiento durante 3 segundos con un minuto de cooldown. Ok, veámoslo, ¿no? Vale, es algo así como la ulti de Sivir. No está mal. Y hasta aquí este vídeo de noticias donde hemos visto cambios a objetos, un objeto nuevo, buffos y nerfeos para otros objetos. Y ya sabéis, me quedan por traeros unos cuantos objetos más o traeros los cambios a los objetos de support y a ver qué más nos hacen a lo largo de esta semanita que nos queda. Ok, aquí me despido. Ya sabéis, si sois nuevos en el canal, suscribirse, darle a la campanita, buscadme en Facebook, Twitter y Twitch y nos vemos en el siguiente vídeo de noticias o de lo que toque. Por cierto, pasaos por la pestaña de Comunidad, pues he anunciado un torneo 1 contra 1 para Latinoamérica Sur. Prácticamente serán las mismas bases que para el anterior torneo. Así que no os lo perdáis. ¡Hasta luego!